saludos nuevamente gracias por su apoyo y vamos con la información de la moneda cinco pesos moneda conmemorativa de vicente guerrero saldaña años de acuñación de este diseño 2010 ese mismo año de este diseño se acuñaron siete millones de monedas cinco mil de las llamadas espejo fabricada al centro bronce aluminio anillo de acero inoxidable valor de colección 20 pesos circulada o maltratada y 50 pesos nueva o sin circulación suscríbete gracias por ver el vídeo nos vemos hasta el próximo sí